¿Qué piensas, por ejemplo, de... Se nos enseña a ser buen perdedor, pero casi nunca se habla de ser buen ganador. Eso es... Yo le llamo competencia ciega. El buscar la victoria como dé lugar. Yo me acuerdo mucho del curso Roberto, que en paz descanse, nos decía, la victoria no es importante. Es lo único que existe. Sí, sí, sí. Sí está chingón. Es correcto. Es totalmente motivante, está bien, pero se lo pregunta a Candy, ¿cómo controlas la competencia ciega entre el chavito que siempre va primero? Para que no le caiga mal hasta los papás, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo controlas ese chavito que simplemente tiene más pasión que los demás? Sí, claro. Y es más dedicado. ¿Cómo controlas una competencia ciega para darle a otro chavito esa motivación de tú también puedes? Y que ese chavito que gana y gana y gana, pues sea humilde. La victoria, ser buen ganador. Yo creo que son varias directrices. Ahí entra la educación de los padres, de la casa. Sí, sí lo dijo. Totalmente lo dijo. Mira, no vi el podcast con mi prima Candy, que yo la quiero muchísimo a toda su familia, pero bueno, ahí lo buscamos. A mí me da mucha tristeza ver a papás que no le enseñan eso a sus hijos. O sea, digo, guau, qué triste. Pero sí hay. O sea, la educación, ok, perdiste, no pasa nada. Ganaste, tampoco pasa nada. O sea, qué bueno. O sea, hoy fuiste mejor, pero no por eso te vas a burlar, no por eso vas a humillar. Al contrario, lo que yo siempre platicaba cuando hemos tenido estas oportunidades, agradecele al chavo que peleó contra ti, que se golpeó contra ti, que anotó canastas, no lo sé. El que compitió contigo, porque también se preparó. Y bueno, si le ganaste, qué bueno. Si perdiste, apláudele el doble, porque su trabajo es excelente. Si el tuyo, tú lo consideras bueno, el de él tiene que ser excelente. Es difícil, es complicado que en pleno 2022. Hoy estudié esa frase. Me preguntaron algo que le dije, es 2022, o sea, ¿qué te preocupa esa etiqueta? Sí, pero son valores de casa, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, ahorita, luego se van a molestar si comento esto, pero bueno, vamos a comentarlo, ¿no? Creo que sé de qué vas a hablar. No, 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 ahorita lo de los valores en casa y la disciplina en casa. Híjole, ahorita veo la Secretaría de Educación Pública que dice que ya con seis que pase el alumno, que si no quiere ir. Hoy sacaron eso, ¿no? La semana pasada. Ya no se puede, ya no hay probatoria. Si no quiere ir, no quiere asistir a clase, no lo puedes reprobar, pobrecito. Oye, ¿qué disciplina le vas a dar a tu hijo? O sea, ¿lo vas a enseñar a competir estando en su casa? Si para eso está la guardería, desde guardería, pon a un niño que no haya ido a la guardería, ponlo a los cinco años y pon al niño que fue a la guardería, a los mismos cinco años va a destruir al que no fue a la guardería. Va a destruir en todos los aspectos. Ahora imagínate si has tenido secundaria, preparatoria, no sé, licenciatura. ¿No les exiges que no compitan contra los otros? Híjole, pues lo que regresábamos al tema, para hacer lo que quieras hacer se necesitan tres cosas. Sí. Salir de la prepa, entrar a la facultad y no morirte. Jodido, pero vas a llegar. Si tienes algún primo en la política, te van a dar una dirección, una rectoría. Que es una, es una, es una de las metas más grandes en Campeche. Sí, claro. Acabar en gobierno. Sí, claro. Listo. Por supuesto. Ya tienes un trabajo seguro. Y te tomas fotos con los políticos, ¿no? Aquí. Sí. Sí, pero lo que decíamos, y el proceso, pues el proceso solo fue ir a aplaudir. Durante, no sé. Durante lo que tardó la campaña, ¿no? Sí. Y ahí les dan una dirección, una subdirección, una rectoría, un jefe de departamento. Híjole, y es eso, ¿no? Ok, llegaste, qué bueno. Sí, pero no humilles. En este, hoy ganaste. Sí, pero cuando termine el sexenio, trienio, lo que sea, ¿qué va a pasar?